Dentro de las actividades de la clínica jurídica, dirigidas por el profesor Javier García Medina, vamos a hablar sobre la sucesión. En primer lugar, hablar de la capacidad para suceder. Es la capacidad que se tiene para poder recibir los bienes o el patrimonio de una persona fallecida. Puede ser cualquier persona física o jurídica que sea identificable, es decir, que la podamos determinar para asignarla esa herencia y, por supuesto, que no esté incapacitada por ley. En segundo lugar, vamos a hablar sobre la aceptación y la repudiación. La aceptación puede ser pura y simple o bien a beneficio inventario. La pura y simple es aquella en la que aceptamos la herencia, pero también aceptamos que sobre las deudas de esa herencia vamos a responder con nuestro propio patrimonio. Es decir, la misma herencia va a cubrir esas deudas, pero siempre y cuando eso que hemos recibido no sea suficiente para cubrir esas deudas, se acudirá a nuestro patrimonio. Sin embargo, la aceptación a beneficio de inventario quiere decir que nosotros aceptamos esa herencia, pero las deudas de la misma solo van a ser cubiertas por la misma herencia. No pueden acudir a nuestro patrimonio para pagar esas deudas. Vamos, que dejamos un poco a salvo nuestra parte. Sobre la repudiación, pues decir que es una acción en la que nosotros nos negamos a recibir una herencia porque no la queremos. Esto se hace en una declaración que tiene que ser expresa y tiene que ser por escrito ante notario. Ambas acciones son voluntarias, es decir, que no podemos vernos forzados a aceptarla o a repudiarla. Además de que son unilaterales, no se requiere la aceptación por un tercero, basta simplemente con aceptarla o repudiarla. Además que son retroactivas a la muerte del causante. Y no puede realizarse esta acción sobre una parte, sino que tiene que ser sobre el todo. Es decir, yo no puedo aceptar una parte y repudiar a la otra. Es sobre el todo, además de que es irrevocable. Una vez que realizamos esta acción, no hay marcha atrás. En tercer lugar, vamos a hablar sobre un tema bastante importante que es la legítima, que muchas veces no sabemos a qué se refiere. Pues bien, nosotros no tenemos la libertad absoluta de decidir a quién vamos a dejar nuestros bienes o patrimonio una vez fallecidos. Porque hay una parte que la ley nos impone que se tiene que dejar a determinadas personas para dejarlas un poco a salvo, para dejarlas un poco cubiertas. En este caso, los legitimarios son, en primer lugar, los hijos y los descendientes, le siguen los ascendientes y por último el cónyuge. Seguimos con la desheredación. Esto quiere decir que tenemos la facultad de poder privar a un legítimo heredero de la parte que la ley nos ha impuesto dejarle. Esto no queda en libertad absoluta para nosotros, sino que tiene que ser por unas causas legalmente tasadas, las cuales tenemos que probar. ¿Por qué hay que probarlas y por qué tiene que haber una causa? Porque si no, se nos puede denegar judicialmente esta opción. Por ejemplo, en el caso de los hijos, el que no hayan cumplido con el deber de alimentos hacia el padre o madre. En el caso de los ascendientes, pues bien, que no tengan la patria potestad y no hayan cumplido con el deber de manutención. Y por último, en el caso del cónyuge, que no haya cumplido ni esté cumpliendo con las obligaciones conyugales. Decir que la parte que se les deshereda a estas personas pasa a sus hijos y a sus descendientes, no es que pase al resto de herederos. Por último, decir que esto puede quedar sin efecto en el caso de que haya una reconciliación. Y que no entran dentro de esta parte las donaciones que se hayan hecho en vida a favor de esta persona desheredada. Una parte importante es las dudas que surgen cuando no existe testamento. Pues bien, cuando no existe testamento se pasa a una declaración ad intestato. Es decir, es una declaración que realiza la ley. Se nombra a unos herederos por parte de la ley. Esta puede ser notarial o judicial. La mayor duda es qué pasa con la herencia. La herencia no se pierde ni es absorbida completamente por el Estado. Es decir, simplemente que los herederos no son nombrados por el causante, sino que van a ser nombrados por la ley. El nombramiento por ley de los herederos es que en primer lugar se nombrará a los hijos. A estos se les adjudicará la herencia por partes iguales. Y en caso de que, por ejemplo, un hijo haya fallecido antes que el causante, su parte pasa a sus hijos. En caso de no tenerles, esa parte se dividirá entre los hermanos del primero. En caso de no tener hijos, los primeros llamados para heredar serán los padres. Por partes iguales y podrán concurrir con el cónyuge o viudo, en caso de que exista. En segundo lugar, se llamará a los ascendientes, que también pueden concurrir con el viudo. En defecto de los padres y los ascendientes, pasaríamos a los hermanos. En caso de que hubiese fallecido alguno de estos con anterioridad, su parte pasará a los sobrinos. Y por último, en defecto de estos, por parte de las familias, pasaría a los tíos o a los primos carnales. Y ya por último, que es donde viene la gran duda de si el Estado se queda con las herencias, ahora es cuando entraría en juego el Estado. Solo en defecto de todos los anteriores, que como podemos ver hay una gran lista, entraría en juego el Estado de que sería el que recibiría la herencia. La documentación necesaria para la declaración de herederos sería el certificado de función que le podemos conseguir en el registro civil. Aceleraríamos un poco este trámite si llevamos el libro de familia. En segundo lugar, necesitamos el certificado de actos de última voluntad, que es para saber si había testamento o no se dejó testamento. Si hay testamento, se pedirá una copia al notario ante el cual se realizó el testamento. Y en el caso de no haberle, se pedirá la declaración a vintestato, es decir, por ley. Las clases de testamentos. Pues bien, tenemos el testamento que es del uno para el otro. Este es el testamento en el que dos cónyuges van ante el notario, cada uno hace por su parte, es decir, individualmente, su testamento, declarando en él mismo que su parte, su patrimonio, sus bienes, serán para su cónyuge. Es decir, que todo lo que se tiene pasará al cónyuge, nada más. Siempre y cuando que se vaya, se tiene que respetar la legítima, porque eso es algo impuesto por ley. Otra clase de testamento es el testamento común. Y dentro de este tenemos diversas clases. Está el hológrafo, el abierto, el cerrado y el oral. Con respecto al hológrafo, es el testamento que podemos escribir nosotros mismos, es decir, el que se escribe a mano. Solo nos hace falta un boli y un papel. Le escribimos a mano y le dejamos en casa o se le entregamos a alguien. Lo único que esa persona, en el momento de nuestro fallecimiento, tiene diez días para llevárselo al notario para darle validez. En caso de no realizar esta entrega, pues se tendrán tres meses. En estos tres meses, si ninguno ha tenido intención de entregar ese testamento, puede judicialmente, en algún caso, quedar ineficaz. Con respecto al testamento abierto, es el testamento que se realiza ante notario por el mismo otorgante. Entonces ya simplemente tiene validez en el mismo momento. Simplemente tendrán que ir los que se consideren con derecho sobre esa herencia ante el notario para pedirle. Otro de los testamentos es el testamento cerrado. Este, la peculiaridad que tiene, es que no le entrega al notario el mismo otorgante, sino que le entregará quien le tiene en su poder. Tiene diez días para poder entregarle tras el fallecimiento de esta persona o el conocimiento de la misma. Y en caso de no realizar esta entrega en estos diez días, será responsable de los daños y perjuicios que pueda causar esto. Que no lo entrega porque tiene intención en que no se sepa, no se conozca el contenido del mismo, esta persona pierde el derecho sobre esa herencia. Por último, tenemos el testamento oral. Este testamento es el que realiza el otorgante ante el notario en un soporte de voz o vídeo. Es decir, no se realiza por escrito, lo realizamos oralmente. Por tanto, en el momento del fallecimiento, los que tienen derecho sobre la herencia acudirán al notario ante el que se realizó para que edicte un acta de protocolización. Esto quiere decir dar validez a ese testamento que no estaba por escrito, que simplemente estaba en una grabación. Muchas gracias por su atención y espero que les haya sido útil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!